¿Qué es el torneo de la naranja? Ellos han tenido la oportunidad y la verdad es que han estado a la altura de los demás, pero bueno, la realidad es esa. Tenemos hoy dos jugadores que van a integrar el seleccionado de Córdoba en U15, que ya es un torneo importante y una categoría importante. ¿El nombre de los dos representantes de Arrozito? Está Valentino Beltramo y lo que es Ignacio Abrate. Bueno, además también imagino que hubo una preparación ya en la parte final. Sí, por ahí nosotros el puntapié final, digamos, no inicial en este caso, porque los últimos entrenamientos por ahí han sido más tácticos que otra cosa, apuntando a todo lo que por ahí por cuestiones de tiempo no se puede hacer. Cada jugador estaba en sus clubes y demás, pero bueno, la verdad es que feliz, esperando que todo salga de la mejor manera. Esto nada garantiza por ahí un primer puesto ni nada, pero bueno, lo bueno es que haya equipo para estar en eso. ¿Cuáles van a ser los rivales que van a tener y qué día van a estar debutando? Bueno, nosotros arrancamos el lunes 28 con Jujuy, segunda fecha nos toca Santiago del Estero y por último Mendoza, que son los cuatro que conformamos la zona. Las expectativas, como usted lo decía, era de hacer un buen papel y por supuesto, eso se va viendo sobre la marcha del campeonato, lógicamente. Mira, yo siempre soy un convencido que bueno, acá siempre capital, provincia, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos son los candidatos, pero los partidos hay que jugarlos, los torneos hay que jugarlos, son torneos muy largos. Nosotros bueno, sufrimos lamentablemente la esguince y la lesión dentro de todo grave de jugador fundamental para nosotros, que es un jugador de instituto, pero bueno, estas son las cosas del partido, nos hemos encargado de potenciar el resto y me parece que vamos por el buen camino, así que, como te había dicho de un principio, la espera de arrancar.